Bum, bum, neo, cada vez que paso me mira lo feo, cristales arriba para el machineo, voy vueltas al case con el marroneo. Bum, 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 neo, cada vez que paso me mira lo feo, cristales arriba para el machineo, voy vueltas al case con el marroneo. Bum, 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 bum. La H de adelante, cristales arriba, el asiento para atrás hasta la calle coge vida, estoy bien creciño, todos saben que estoy para ello, cada vez que paso me mira y se le parte el cuello. Baja la educa al fronte, que ando con la rompe monte, con la goma grande y los tumba rinoceronte, desde que me está roncando, me eres socio, estás enviado. Biabla el jefe lo menor y tienes que pagar peán, paso por la cancha y pillo la gati infragantil, lento revolando con un guille bajavante. Sin labiales gano y me llevo a la más buena, el amor tiene clavo, por si suenan las sirenas. Bum, 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 neo, cada vez que paso me mira lo feo, cristales arriba para el machineo, voy vueltas al case con el marroneo. Bum 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 bum, cada vez que paso me miran los veo Ritales arriba para el machineo, doy vueltas al case con el marroneo Bum bum bum, bum 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 Y al fin de semana sigo dando vueltas, poncho a las manzanas. Lago respetado, cubanas y la parque. Me pasan por la pero no se quedan en parque. Los arrores altan, música reparta. Dale volumen que las bocinas se faltan. Que miren la linda, la corta y la fea. El dembo y el baúl tienen una pelea. Bumbuneo, cada vez que paso me miran los veos. Crístales arriba para el machineo. Voy vueltas al case con el marroneo. Bumbuneo, cada vez que paso me miran los veos. Crístales arriba para el machineo. Voy vueltas al case con el marroneo. Bumbuneo, bumbuneo. Bumbuneo, bumbuneo. Bumbuneo, bumbuneo. Bumbuneo, bumbuneo. Bumbuneo, bumbuneo. Y disfruten del ritmo. B-b-b-b-b-dícelo, Luyan. Dímelo, Wi. Bumbuneo, chégate como te explotan las bocinas. Bumbuneo. Bumbuneo. Bumbuneo, jajajajajajaja. Jumbo el que produce solo. Edu. The Music Platterty. Benny, Benny. Noticias los de la presión. Estos son los menores. Jajajajaja. Los que tienen el verdadero palabreo, duela a la que le duela. Perruco, el que la lleva ahora en este género soy yo. El dolor de muela de todos ustedes.